Gracias por estar de vuelta con nosotros. Y ahora vamos a ver si Carmelo me escucha y deja a Melisa que dé los chismes ella solita. Melisa, te lo juro que estoy intentando hablar con Carmelo, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Así es, arrancamos los espectáculos con noticias de Alejandra Guzmán y es que la... Esa chica de rojo yo me lastimo el corazón. ¿Qué pasó? Ay, Carmelo, gracias. Hoy sí viniste bien, viniste cantándome una canción. Yo también. Pero de todos modos, quítate de aquí, salte, que tengo que dar las noticias del entretenimiento. Oye, pues te vengo a reclamar. Tú a mí a reclamar. ¿Qué me vas a reclamar? Y el reparto... ¿Reparto de qué? De este. Espérame tantito, no se me ha agüito. Usted sabe que... Sergio, por favor. Es que viene usted de rojo, que a propósito ya me dijo tu hijo que me invitaba a desayunar. ¿Qué onda? No me has dado el almuerzo. Mi hijo te invitó a desayunar. Oye, tú hablas así como borracho. ¿Tú tomas? No, tú. ¿No? Toma. No, espérame tantito. Oye, ¿qué vas a decir? Porque acá... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Oiga, Alejandra Guzmán sí, por primera vez confirmó que sí está enamorada del doctor infectólogo. No, 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 si es infectólogo, ne, pues la va a infectar y para que un chacro por ahí me... No, no se va. No, menso, ¿no te acuerdas que Alejandra Guzmán se inyectó una sustancia ahí? Con la doctora Valentina de Alevorenose. Esa, esa misma que casi le cuesta la vida y Alejandra Guzmán ha permanecido por muchos meses en el hospital para que le terminen de curar y de sanar lo que tiene en la espalda baja. Pues las nalgas. Bueno, bueno, ya que tú dices que son las... ¿Sabes qué? Oye, ¿tú crees que las amas de casa van a decir, oh, la chica dijo, la espalda baja, no, las nalgas así son? Bueno, yo tengo que ser respetuosa y decente con el... ¿Es una falta de respeto decir la palabra nalgas? Bueno. Si hasta las traes puestas, ¿tú crees que es una mala falta de respeto? No, señor, yo no me puse nalga, estas son, sí son de aquí. Son tuyas. De aquí de mi cuerpo, de mi cuerpo. Son mías, no son tuyas, son mías. Ay, Dios mío, ¿qué he dicho que son de Carmelo? ¡Qué raro! ¿Cómo me confundes, Carmelo? Señor Carmelo, no seas igualada. ¿Qué señor Carmelo y qué señor Carmelo? Bueno, les cuento... ¡O te echo al pelado! Alejandra Guzmán, ¿ustedes se imaginan esa ternura, esas imágenes allá en sus cajas, mientras ella está acostada así boca abajo? ¿En pinacate? Esa misma, está el doctor infectólogo aquí curándole las pompas. ¿Cómo se llamaría esa posición? No sé, pues le hacemos una cancioncita. Ah, eso sí, 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 una canción para Alejandra Guzmán. Ese doctor que le anda curando las nachas a nuestra querida rockera, entre sobada y sobada que le arrima la manguera. ¿Cómo no? Bueno, Carmelo, yo creo que no estás nada lejos de la realidad, porque Alejandra Guzmán está enamorada del infectólogo. Está bien enamorada. Bueno, la buena noticia es que Alejandra se está recuperando. Hasta aquí las noticias del espectáculo. Yo soy Melisa Martínez, nos vemos. Córtale, ya estuvo con mucho tiempo de aire. Vámonos, órale, a tragar.